Y ahora chicos, ha llegado el gran momento, por fin nos vamos a deshacer de la muñeca de Anabel y lo vamos a hacer quemándola. Creo que es la manera, por así decirlo, que no nos puede dar ningún problema, ya sabéis que ya quemamos la ouija, la partimos en ocho trozos. Pues ahora para terminar con todo... Una cosa, lo que sacaste de dentro está ahí, ¿no? Sí, de dentro. No, lo he dejado en casa, pero porque eso no creo que haga nada. Pero yo quemaría todo, ¿eh? Ya, pero yo qué sé. Bueno, vamos a quemar esto y ya vemos qué pasa. Sí. Lo otro, bro, lo dejamos como de recuerdo y si pasa algo, pues lo quemamos también. Pero bueno, en principio con esto, chicos, se acabaron todos los vídeos de Anabel. Antes de quemarla, quiero ver cómo reacciona el lobo, porque ya sabéis que los animales, ante cosas así como paranormales, actúan raro, entonces. Buah, mira cómo está allá. Mirad, está allí Colmillo. Son como la una de la mañana o así. A ver si lo pongo aquí delante Colmillo. Hostia, se ha puesto alerta, ¿eh? Uy, 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 uy. Uf, de una. Uy, uy, intenta quemarla, ¿eh? Sí, sí, está intentando morderla a muerte. Mira, 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 mira. Vale, se chilea. Pues está buscando algo. Hostia, la está reventando. Uy, ya la está reventando. Oye, 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 oye. Sí, 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 sí. Sí que se vuelve bastante, bastante lo que viene siendo. Lo cuero. Es como que no sabes si es un humano o no, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? Le muerde, pero flojo. Lo testea. Eso es, lo testea como diciéndole a daño. A ver si le pongo el brazo. Se raya a muerte. Pues bueno, vamos a quemarlo de la misma manera que hemos quemado la caja fuerte. Vale, vamos a colocarla aquí en el suelo. Madre de mi vida. No, no, fuera. Fuera, Colmillo. Déjame quemarla. A gusto, por favor. Me está reventando la mano, bro. ¿Qué haces? A ver, ¿qué quieres? Quieres reventarla a él. Quieres reventarla a él. Y yo te arranca el ojo. Y afuera, fuera, fuera. Ok, para empezar, le podemos echar un montón de desodorante. Porque huele un poquillo de peste. Acércalo, acércalo más para que sea como más... Para que prenda a muerte. Madre mía. Mira, en plan, que quede como así, ¿sabes? Vale. Y ahora, cuando quieras. Le doy, eh. 3, 2, 1. ¡Dios! ¡Qué heavy! Eh, pero ¿cómo es? Le cuesta quemarse, ¿no? No, mira, los pelos ya me han prendido. ¡Dios! ¡Qué locura! Es mega turbio, eh. ¡Qué locura! O sea, que me ha dado más mal rollo. Se está quemando la muñeca. Madre mía. Vale, creo que era momento ahora de confesar que cuando se movió fui yo con un hilo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, sí. Pronto lo entenderéis todo cuando sequeéis la plataformilla de YouTube. Bueno, pero no sé todo lo de la ouija. No, 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 todo lo de la ouija real yo no he hecho nada. Yo lo único, lo único fue que la moví una noche con el hilo. Mira cómo prende. ¡Dios! Tenemos el fin de la muñeca de Anabel, chavales. El fin de Clara. El fin de Clara, el fin de todo. ¡Dios! Mira, acércate, acércate. Mira cómo se revienta el pecho. ¿Tú te imaginas que ahora tiene algo dentro? Súper heavy, eh. Cómo se quema esta muñeca. Espero que no nos pase nada malo. Yo creo que con esto ya hemos acabado con la maldición y con todo lo que hay. Está deshaciendo, bro. Por cierto, de las mil muñecas que se crearon en 1970, ahora quedan 999. Hay una luz tan fuerte que tu cara ni siquiera se ve, ¿verdad? ¿Qué dices? Dios, sí, Dios. Ya está prácticamente finiquitada. Por aquí llegaría el final de toda la historia de Anabel. Nos comunicamos con... Dios, Dios, mira. Déjame la cámara. Se está deshaciendo, bro. Mira esto, bro. Mira esto, qué heavy. Qué barbaridad, bro. Ahí la cabeza se ha deshecho, en plan... ¡Guau! ¡Guau! Es una completa locura. El fin de Anabel ha llegado. Y ahora, chicos, sí que sí. Mirad lo que ha quedado literalmente de la muñeca. Qué completa locura, bro. Y mirad, ya hemos limpiado todo, pero ha quedado esta silueta que es imposible de quitar, en plan... No se quita y fijaos, literalmente es la silueta de la muñeca que quedará aquí de por vida. Increíble. Así que nada, me despido aquí. Hasta aquí estos vídeos nocturnos por un tiempo. O eso espero. Y ya sabéis, suscribiros, darle a like si no lo estáis y si os ha gustado. Ese pájaro personalmente me ha rayado. Y nos vemos mañana. ¡Chao! 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 ¡Chao!